Como es una tradición desde hace varios años, este fin de semana se llevará a cabo la Copa Estado de México de Natación, que organiza la Asociación Estatal de la Entidad y que será parte de los festejos por un aniversario más de la Fundación del Estado de México. La justa se desarrollará 3 y 4 de marzo en la Alberca Olímpica de Ciudad Universitaria Juan Fernández Albarrán, donde se presentarán nadadores que representarán a la entidad en la próxima Olimpiada Nacional 2012. Además de los clubes de la entidad, participarán como invitados tritones de toda la República Mexicana. Confirmados están los de Guanajuato, Distrito Federal y San Luis Potosí, entre otros.